Maldita sea otro día de sol. Mi nombre es Julián y tanta luz me molesta, como a muchos de ustedes. En los días nublados todo es mejor, o más o menos, éstos los odio. Julián, hola, hola, qué más, pues qué, bien y vos, bien, 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 piensa Julián, ¿Quién es este? No, no, mentira, es que terminé con mi novia, muy desafortunado, se llevan bastante. Pues mucho, mucho no. Piensa, ¿Quién es este? No me acuerdo. Esa risa. ¿Crees que no te iba a reconocer Héctor? Héctor Gómez. ¿Eh? Sí, tengo más. Sí, tengo más. ¿Qué ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿A qué hora comienza? Ya comenzó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!